Va a ser muy pequeña, así que no se asusten. Quisiera comenzar esta pequeña charla. Le agradezco a don Gabriel que me haya invitado a hablar un tema. Muy fácil, ahorita lo voy a decir. Pero quiero que comencemos con una oración. ¿Les parece? Así como estamos, les voy a compartir una oración. Está haciendo un grupo. Y me la regalaron, se llama Oración de la Serenidad. Y se me hace muy bonita. Entonces, así como estamos sentados, invoquemos este momento de oración para que Dios ayude a estas primeras cuatro horas que voy a compartir, porque se han amenazado a las vidas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración de la Serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar las cosas que no puedo cambiar. Y la sabiduría para conocer la diferencia. Vivir un día a la vez. Disfrutando un momento a la vez. Aceptando las adversidades como un camino hacia la paz. Pidiendo como lo hizo Dios, en este mundo pecador tan como es. Y no como me gustaría que pueda. Creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me detengo a tu voluntad. De modo que puedas ser razonablemente feliz en esta vida en el que vive en el que me dice lo mismo nacimiento. Porque es Cristo nuestro Señor. Amén. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A mí me la pusieron bien más. Para las 5 horas se va a lograr. A mí me la pusieron bien. A mí me dijeron que si le quería ayudar en una charla a usted. Y yo le digo, sí, pues el tema se va a llamar a quien le pertenece la vida Ese se llama, yo me dije, ah, pues qué fácil, a Dios le acabe, gracias a mi mamita Ese es verdad, el tema de la vida le pertenece a Dios, le acabe, gracias Pero, pues yo decía, bueno, ¿cómo podemos abordar este tema? ¿Cómo podemos hablar de que esta vida le va a tener ser? Por ahí, no más que venir y decir, bueno, que no la veo para ti Ah, por ahí están carritos y sus aguasas se van a tener que repartir A un dulcecito, esos dulcecitos se llaman borrachos Si alguien, alguien parecido con la realidad, no puede agarrar o bajarle, no se llaman borrachitos Cada quien le va a dar un borrachito Y mientras le van repartiendo, ¿qué les voy diciendo? Es que me siento amarrado a un micrófono, ¿verdad? Fíjense que, cuando hablamos de la vida, muchos han tratado de definir la vida Y hablamos de trascendencia o trascendencia y filósofos y todo Yo simplemente, no se lo pueden comer Pérese, ¿cómo voy ahora la señora? ¿Qué es lo que estás comiendo? No señora, no, es como, pérese No, se lo coman Póngale ahí en sus manos Hasta donde alcance, ok Yo traía más cargas, no más que los de paz de vida Allí en el trato se los escondieron Entonces, no les quería decir yo, pero para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, quiero que este muchachito ahorita que lo van a cargar Lo tengan en su brazo, ¿no? Y ahí en la mano, ya después ahorita lo voy a explicar Voy a empezar esta pequeña reflexión con una experiencia Ya ven que hay que cerrar mucho sobre las historias Y quisiera contar una experiencia ¿Quién le pertenece a la vida? ¿Quién es nuestro hermano que está marcando mal en la vida de mí? ¿Y quién lo ha recibido desde mi papá? ¿Quién le pertenece a la vida de mí? Y pasaba y decía, con una tarjetita le decía Soy capellano de mis padres y vengo a orar un poquito por su hijo Y entre todas esas sedentes, había unas personas Que eran nacidos en los grupos de Zacatecas Y estaban sus hijas allá No se lo pierden sus nombres La niña se llama Mía y Karen, muy pequeñitas Muy pequeñitas, suquititas, ¿no? Entonces, por la cuestión de darle espada Y yo hablaba en los años Pues entonces, nos hicimos muy cercanos Y él siempre pasaba por Mía y Karen Entre cada uno y se citó al Señor O a la Señora, una oracióncita Que la bendecita le manda a luz Y conversaba mucho por ello Porque las niñas se estaban muy delicadas Como fuimos creciendo en conocimiento Y yo, un día, el Señor Si me dicen Eran de sugerente Zacatecas Si me dicen, el Señor, ¿cómo se lo vio a la vida? ¿Si lo reconocerían? ¿Ahora no lo reconocerían? Ha pasado un día de mi hijo Y la verdad es que no hubo ese contacto Pero le dijo algo que le marcó para siempre Me dice Oiga, ¿cómo va con Luis? Así me decía él, ¿no? No, 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 no Me dice ¿Cómo va? Fíjese, Luis Me da gusto que usted siempre le hace con nosotros Que nos acompañe nuestro dolor No se imagina el dolor Tener a veces, tener a mis hijas aquí 6 años, 6 meses de vida En una puta Ya tenemos un mes aquí Y nos dice que tiene un 50% de probabilidad En el IVA Y el otro 50% está descartado Pero yo compro mucho en Dios Y le digo ¿Y qué le damos a esa fortaleza de confiar mucho en Dios? Y dice, mire ¿Se acuerda usted Que hace tiempo Por la noticia Por alguna noticia De que un señor Mató a sus dos hijos A su hijo y a su hija Le digo Sí, sí, sí Y si después mató a su esposa Dice Sí, sí me acuerdo Dice Y después Él se suicidó Le digo Sí, sí me acuerdo Como un mencionado En ese caso Que lo ven en el 2009 A julio en 2009 De lleno a julio Como mencionaba Ayer en esa zona De la propresa En la zona Le digo Sí, sí me acuerdo Y dice Es mi hermano Es mi hermano Y él es mi hermano Y yo ahora que yo tengo mis hijas Y entonces yo le decía Bueno, y ¿Y de dónde le dan Sus esas fortalezas Para estar acá Todo día con sus hijas? Y dice Porque yo quiero enseñar A mis hijas Que van de la pena Vivir Yo se lo quiero enseñar A mis hijos Que van de la pena Vivir Lo mismo que decía Aquí el otro hermano ¿No? En su canción Van de la pena Vivir Para pasar En las tormentas Y que estamos En una tormenta ¿Qué es que Hace tan grande Que yo me hice Así? Porque me di cuenta Que a pesar De las adversidades De nuestra vida Van de la pena Vivir Pero aquí La pregunta De los 64 mil Con ese regalo Que Dios te ha dado Que se llama Vida Y que esa vida Le pertenece Sin duda ¿Quién le pertenece A la vida? Aquí vamos Pero ¿Tú qué has hecho Con esa vida Que Dios te ha regalado? Porque en esta vida Sabemos Que van de la pena Vivir Entonces Ya Ya repartieron Los rachitos Hasta la americana ¿Só? Ah muy bien A los que no alcanzaban Ahí me echará A la zapada O cuando se acaban Los temas ¿Vale? Entonces Yo les pido A todos los que tengo Un borrachito Que lo pongan Así en su mano En borrachito Sácanse de la boca Lo que tengan Y es que de veras Ustedes ¿Cómo hacen? ¿No? Perdón que no lo alcanzó a todos Pero Con ese borrachito Que tienen en sus manos Yo digo que Quiere ser tan analogía ¿En qué sentido De analogía? A nosotros Incluso Cuando nosotros Nos da la vida Nos da un regalo Que lo pongan En sus manos Esa vida O ese borrachito De alguna manera Me pertenecía A mí ¿Verdad que sí? ¿No están convencidos? Sí Ah 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 hagan lo que quieran con ese borrachito hagan lo que quieran cómanse, lo quieren, lo jueguen, lo hagan ya tengo, lo hago, lo que quieran fíjense ¿quieres? nada, sigo más para que lo quieran ¿por qué les hacen que hagan lo que ustedes quieran? un regalo de parte mía que puse en sus manos para que hagan lo que ustedes quieran y ustedes, uno se lo ha hecho uno se lo comieron, aunque no le quedaron la primera vez a la boca no me digo corte ya mucho, lo digo corte ya siempre ¿está bien? otros lo compartieron y dieron la mitad con los que no alcanzaron otros lo tienen en la mano porque dicen, tan tan bonito, que no me lo quiero comer ¿no? cada quien ha hecho con ese regalo lo que ha querido pero fíjense yo aquí en mi habitación no fue yo cuando les decía regalo yo no les dije o ese dulcecito agárrense dulce y cómanselo todos una, dos, tres porque no cada quien tiene que hacer lo que quiera o les dije si no se lo comen se salen de ahí les dije eso tampoco yo les dije que nomás se lo coman los que estén cuapos tampoco les dije eso que no se lo hubieran comido todos algo que sí pero no lo alcanzaban todos ¿no? yo no les dije de mi vida ni les dije lo que tenían que hacer porque cuando yo le dio un regalo aunque a mí me la he crecido yo lo vi dando mi experiencia de amor a sus bebés pequeñitos cuando yo iba a traer cadenas de oro pero yo dije ¿para qué las quieran? ¿no? ¿para qué las quieran? imagínense ustedes con el regalo de la vida que vale la pena vivir Dios lo pone en nuestras manos y nos dice Dios no nos pide cuando Dios nos dio la vida a todos nosotros ¿a qué te le pertenece la vida? no nos condiciona ni poco te voy a dar la vida pero todos los días tienes que portarte bien no nos condiciona nos invita porque hay una cosa que es la invitación y otra cosa que es la obligación por ejemplo cuando ustedes llegan con una persona que ama y le dicen te voy a decir te amo pero tú también le tienes que decir te amo a ver una, dos, tres te amo y todo ah y lloraste porque un te amo o un te quiero es obligado o no es obligado no debe de decir no, no es obligado porque si yo digo una persona y yo le obligo el amor yo no sé que en nuestro mundo ahorita muchas de las condiciones de las cosas que condicionan nuestras vidas es el amor condicional es decir yo voy con mi tía pancha y mi tía pancha yo le ayudo a limpiar su casa ¿no? y como yo le ayude a mi tía pancha a limpiar la casa yo espero que mi tía pancha me dé para los panuchos en la noche pero resulta que mi tía pancha no me dio para los panuchos cuando salimos de ahí ¿qué le empezamos a decir a la tía pancha? le cantamos una de paquita casi desgraciada que mala vez ojalá y que se le estuce su casa no le vuelva a ayudar ¿por qué? porque estoy condicionando lo que yo hago para lo que ella va a hacer para mí y cuando yo con eso yo limito porque no dejo que se abra y se extienda todas mis capacidades si ustedes ven el borrachito el borrachito era de diferentes colores yo no conté los granitos de azúcar pero algunos tienen más azúcar que otros ¿no? todos son diferentes y todos saben bueno a mí me gustan los borrachitos ¿no? dije los dulces no los borrachos borrachos y abran allí en la calle y preparan a mí y esas cosas eso no me gusta me gustan los borrachitos y los dulces imagínense Dios a cada uno de nosotros nos puso en nuestras manos esta vida en el campeón a cada uno de nosotros nos dio un color diferente y ese color lo podemos llamar la cuestión física o también la cuestión de personalidad cada uno de nosotros somos diferentes yo siempre digo imagínense que en la vida todos pensáramos igual que todos hubiéramos los mismos justos que todos hubiéramos las mismas maneras de pensar como fueran nuestra vida ¿cómo? imagínense todos pensáramos como Benito no o sea si fuera nuestra vida todos el mismo pensamiento todos el mismo justo todos el mismo sentir nuestra vida fuera aburrida ¿por qué? porque no tuvieramos la oportunidad de crecer de ser diferentes y de alimentar nuestra vida con lo que los hermanos se entreguen por eso ese regalo que Dios te dio y que Dios ha puesto en tus manos que se llama vida ¿tú qué estás haciendo con esa vida? y es ahí yo pienso donde yo te diría donde vale más la pena vivir es no el hecho de que la vida ya es de Dios la vida ya es de Dios lo importante aquí es ¿qué haces con esa vida? ¿qué haces con esa vida? ¿qué tienes tú? con esa vida que Dios te ha regalado porque lo único que le podemos regalar a Dios en esta vida que es nuestra porque es un regalo y que no está condicionada a responder a Dios como respondemos sino que está siempre llevada a ese amor en ese no condicionamiento sino en esa invitación de ese niño lo único que le podemos decir a Dios son nuestras obras obras de vida si yo mi vida la reflejo con obras de vida que alimentan mi vida alimentan el agradecimiento a Dios primero hay que tener memoria de quien pertenece la vida ¿a quién le pertenece la vida ya del lado? a Dios si ya tengo memoria que le pertenece a Dios ¿qué actitud que yo estoy teniendo? sería la segunda cuestión ¿qué actitudes yo estoy teniendo? porque es el único que le puedo ofrecer a Dios si la vida ya es de Dios le ofrezco a Dios obras que alimenten mi vida y es ahí en esas obras que alimentan mi vida donde dicen en mi rancho la marana por ser raro o no sé cómo decimos aquí en Campeche la marana por ser raro la pregunta de los 64.000 es donde ya no podemos donde ya no sabemos cómo responder porque porque mis actitudes son contrarias a eso que se dice de dar vida a mí para poder dar vida a los demás es decir comienzan nuestros egoísticos fíjense que a mí ha estado leído un señor que es un señor argentino que se llama Pablo Moreno al menos he escuchado por aquí un doctor argentino que se llama Pablo Moreno no lo han escuchado yo le voy a decir una cosita que a mí es muy interesante dice una pregunta porque se están durmiendo cuando ustedes les regalan algo se los regalan para que sean felices y compartan la felicidad o para que sean egoístas sí a veces cuando me llegan el dinero me lo comparten me voy a preguntar cuando nos regalan algo es para darnos felicidad y para que compartamos esa felicidad a la mejor no puedo compartir me regalaron muchos niños pues no puedo compartir muchos niños ¿no? pero si puedo compartir la felicidad es que ya traen muchos niños ¿no? eso es lo que Dios quiere compartir esa felicidad pero si yo ya me di cuenta de ese regalo ese regalo me está convirtiendo en que mi vida y soy egoísta se convierte en un astro y se me hizo interesante miren no sé si a ustedes les ha pasado en alguna etapa de nuestra vida todos nosotros nos pasen y decimos que somos nosotros escaribis caribis caribis y les decimos ¿por qué no es esto? no es que a mí nadie me quiere es que que me dicen que al cabo no tienen importo yo no sé si a ustedes a sus papás yo sí les he dicho a mi papás que al cabo que a mí me juntaron de la basura que soy el adoptado ¿no? hacer cosas como que soy el viviente de la familia ¿no? no sé nada y nos lamentamos tanto que sentimos que nadie nos quiere que nadie nos entiende y como nadie me quiere y nadie me entiende me quedo yo solito en mi oscuridad dice por ahí que hay muchas veces nosotros cuando estamos en esa depresión en ese momento que no encontramos la riqueza de nuestra vida nos arriconamos a un lugar oscuro no tenemos ganas de levantarnos no tenemos ganas de hacer nada es más hasta queremos estar haciendo cosas contrarias a enriquecer nuestra vida será cierto o será falso nos arriconamos convertimos nuestra vida que es un regalo para vivirlo con la vida en algo absurdo tristeza coraje desayuno enojos no nos calienta ni el sol de la fecha imagínense la cabeza que no nos calienta el sol de la fecha ¿por qué? porque yo vivo en ese grupo ahora si ya damos cuenta aquí viene una cosa muy importante y lo decía un existencialista pero porque cuando nosotros estamos en ese momento no nos damos cuenta de que somos para los demás esta vida que Dios te regala para compartir nuestra felicidad esta vida como decía este señor se mató mi hermano mató mis sobrinos a mi cuñada se mató yo con mis siglas aquí en terapia intensiva y yo estoy aquí todos los días porque sé que va a estar bien imagínense yo me pongo yo me pongo en el lugar de ese señor yo a lo mejor estaría de reino y ahí pensando que todos los doyitos de mis dos hijitas están ahí perdidas pero el señor lo único que quería me gustaría mostrar es a él que mi familia que yo le he dicho que algo también entonces que descubrí que no se tiene a sí mismo sino que para eso viene a Dios y a los demás eso en todo ya pensaba ese nervioso como le dije cuando era un existencialista de francés lo único que decía a él la gente fíjense como pensaba era un egoísta por eso se llama existencialista y le hizo ya los egoísmos en el mundo el subjetivismo todo eso es tan positivista todo eso es tan absurdo cuando dijo el hombre nunca va a poder ser capaz de entender o de hacer cosas si no se da cuenta que solo se viene a sí mismo para sí mismo es decir yo puedo con todo yo lo sé todo yo hago todo y en ese momento dice que el hombre está triunfado les digo a ustedes a ver ustedes que saben mucho y las habilidades vienen con cara de angelitos que tienen ellos caídos pero angelitos a fin ¿no? todos ellos todos los que estamos aquí ¿quién de nosotros en la vida todos sus problemas los puede sobrellevar solos? solos sin ayudas de formadores sin ayudas de las personas que me aman sin ayuda de Dios sin ayuda de atacar a una amiga que por lo menos me vive y la mujer ¿no? de las que años estoy haciendo ¿quién de nosotros puede solo? a nadie es un absurdo lo que decía este hombre ya por saco porque uno no se puede arricionar y no puede estar exiliado ya sino que nosotros necesitamos que esta vida la defendemos y que valga la pena vivirla y vivirla con alegría fíjense que bonito es este día porque este día nos habla simplemente de batir y nos habla simplemente de la esperanza pero bueno esa es otra parte de la esperanza pero cuando esa esperanza se pierde y en esos momentos sabores y ahí hay cuatro cositas que yo pienso que lo personal hacen que nuestra vida sea un poquito más limitada y son cuatro cositas que quiero hablar eso rápidamente ¿cuánto tiempo tengo todavía los papeles? nada así es así no, sí no, no, ¿cuánto? ¿me queda? ¿no? ¿me queda aquí ¿no? ¿no? así ¿cuánto? cuatro cositas que la locura nos hace convertir en egoístas ¿no? y que nos hace vivir así en ese momento de egoísto y no nos damos cuenta primero les voy a decir en este o de ellos les apunté en el bordelcito pero se los voy a decir así rápidamente porque los emineristas deben tomar de enojados primero el temor cuando nosotros sentimos que ese regalo de Dios que es nuestra vida y estamos en aquel momento abriconados de sonar las turistas acobocadas y parecernos americanistas lo primero que nos tiene la mente es tener temor 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 a recompartir esto que me está pasando mi vida temor a sentirme cruzado temor a que alguien se me evidenciara temor a alguien que se dé cuenta de lo que estoy sintiendo y cuando yo tengo ese temor yo no me doy cuenta de abrir mi corazón a alguien más y por eso me siento solo primera cosa si tú en un momento en tu vida es el raro de Dios te sientes allá te has incomodado de todo y tienes ese temor háblalo con alguien usted tiene esto de conseguir una persona a todos ustedes con muchos problemas en su vida y que les abre su corazón y le dice necesito de ti necesito de tu ayuda necesito de tu comprensión necesito de tu amor ¿quién usted le va a decir para cárcel de aquí no te quiero ver parosa cara de charco y bla 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 ¿quién usted le va a decir eso? bien convencido ¿quién es todo? ¿qué gracias? nadie lo va a decir y cuando ustedes sientan ese temor y van a una persona y se lo dicen ¿por qué a esa persona la buscan? porque sienten que esa persona les va a ayudar a salir de ese momento vacío primera cosa para sentir el valor de nuestra vida que le pertenece a Dios quita de tu corazón el temor tengas temor el temor simplemente como dice ya después San Pablo muchas veces le dice pues lo que más le tenemos a ir a nosotros es a la muerte y como dice San Pablo yo ya me quiero morir ¿cuál es el temor? yo ya quiero estar junto a Dios porque ya conocía a Jesús y a Dios y después de Cristo todo lo demás es basura no tenga miedo no tenga miedo nunca repito el temor el temor no nos deja ir más para allá entre más traducemos menos temores debemos de tener y más regalos de la vida tendremos la segunda hay gente que aquí le ha guardado odio a alguien y las caras las vas a no 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 si todos todos en algún momento de nuestra vida alguna situación nos llevó a un odio hacia alguien hacia una situación una circunstancia y ese odio nunca te va a hacer valorar esta duda que le ha regalado a Dios porque a veces alimentamos nuestros corazones tanto odio que lo venimos con caras de apagados vean las caras de los padres como ellos imagínense esas caras amarradas esas caras de odio no nos dejan enriquecer por lo tanto según la actitud que debemos descontinuar de esta situación y este regalo que Dios quiten los ojos de sus corazones sándanos si tú ya le pensiste el temor y sabes que tienes un odio ábrelo y ságalo porque si no no ságas ese odio enséñate a perdonar el evangelio lo dice y como yo como sacerdote cuando me toca la patria hasta cuantas veces tenemos que perdonar 7 veces 7 que nos cuesta trabajo perdonar gradual poco a poquito pero enséñate a perdonar que el odio no le evite ese regalo que Dios te ha dado en tu vida porque si no yo no sé si les ha pasado tienen algún malentendido con alguna persona en algún lugar y saben que esa persona vive pasando junto a ustedes que es lo que sienten en su corazón lo primero es inventarse que están hablando en el celular para que no los vean la segunda es como que no lo vieron o no la vieron y la tercera es decir ojalá se caiga y eso lo pensaron en ese punto ya no me limitó mi vida aunque no puedo caminar directamente en este regalo que Dios me ha dado tercera cosita la culpa creo que parte de la vida fundamental de nosotros quien de aquí aparte de aquí de mí nunca se ha equivocado a ustedes ya se han equivocado a ustedes no pasa creo que todos en la vida nos hemos equivocado y hemos cometido errores y siempre decimos para que lo hice porque lo hice porque no me aguanté y como ya lo hice y como me siento que me equivoqué y me equivoqué de feo de afeo como decimos vivimos culpándonos porque lo hice no me lo puedo perdonar es que yo hice eso y si tú vives de culpas ¿qué va a pasar? vas a poder vivir tu vida feliz entonces fíjense ¿cómo estoy honesto? yo tengo un temor a decir la verdad porque me equivoqué entonces vivo con una culpa vivo con un temor y como aquella persona por la que me equivoqué ahora también yo vivo con un odio pues ¿quién va a vivir feliz así? ¿quién no va a tener ese egoísta y llegar un rato a un lugar oscuro porque no tiene ganas de vivir y qué necesito con esa verdad lo que yo esté poniendo en tus manos que dice que es tuyo porque es tuyo pero lo que es tuyo son las acciones que haces con esa vida si te sigues teniendo odiando y culpando y la última para que no se me lo recuerde hay una cosa que yo creo que lo he percibido mucho en nuestros días y sobre todo con muchos de nosotros somos esa palabra yo se la copio copié porque el copio es de copa ¿verdad? es copié a mi mamá ¿no? a veces somos bien dedicaditos o somos bien chiquiaditos o como somos bien chiquiados ¿se entiende? ¿no? todos entienden muy bien que somos chiquiados ¿verdad? de chechos estamos bien chichones ¿no? dedicados chechos chiquiaditos y que eso también nos hace de buena manera sentirnos infinitores ante los ojos ante los ojos de Dios esa vida que nos dio a cada uno de ustedes ¿cuál es mejor y cuál es más importante? a ver ante los ojos de Dios esa vida que nos dio cada uno de nosotros ¿cuál vale más? ¿cuál es mejor y cuál es más importante? todas por lo tanto todas nosotros toda la vida ahí es por eso nuestra lucha contra la obra desde el más pequeñito hasta el más viejito desde el más flaquito hasta el más fortísimo tenemos la misma debilidad y nadie es un viejo ni tú porque sabes mucho ni tú porque tienes un puesto ni tú porque pareces para ti no o sea otro o yo o cualquier vez no todos tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios porque somos el mismo del árbol que todos nos dio lo mismo somos su imagen somos su semejanza y por tener su imagen y su semejanza nos da el mismo valor pero aquí la pregunta de los de semejando a mí ¿y cuál es el valor que tú le das a la vida que me ha regalado Dios? me gustaría terminar con una historia ¿se puede o no se puede? sí no ya lo digo me encanta yo se la aguanto una llena me nega no fíjense hago así un pequeño de los ojos para terminar con una historia dime el ejemplo de una persona que le digo a través de esta experiencia que me dice que vale la pena a mí a pesar de las dificultades sus hijos sus sobrinos su puñada su hermano muerto porque él decidió hacer matarlos sus hijas sus hijas y su corazón le dice vale la pena a mí es como un dulce lavando y les digo para ti algo que quieras con esa vida que nace en el amor de la vida Dios dice lo mismo ¿qué puedo hacer con esa vida que me pones en mis manos? la vida ya le pertenece a Dios te la ha regalado pero tus acciones y lo que tú hagas con esa vida ya te responde y corresponde a ti y por eso te pide Dios no vivas de temores no vivas de odios no vivas de culpas y aquí ante los ojos debemos ¿quién es el más dador y quién es el más chiquito? nadie todos somos sin la vida lo importante es que tengamos ese valor a la vida y nunca perdamos la esperanza y quiero terminar con esta historia resulta acuérdense que es una historia que era un gober que tenía muchas debilidades en su vida su fortaleza autística así un poquito como su fortaleza me hizo un poquito de él y se le ha cansado un poquito de fe y él está contigo y le dice señor nos ayúdame me siento muy mal quiero que me ayudes quiero que me des fortaleza quiero que le hace una oración y se aparece Jesús ¿no? se le aparece Jesús y le dice mira te voy a pedir que durante un año todo el día que toda la noche empujes esa roca y con el cobre muertos pues si Jesús me lo pidió y pon el cobre ¿no? se fue el cobre y empezó a empujar la roca la empujaba con todas sus fuerzas y con las manos y para atrás y para adelante y de repente llegó y dice que le gusta meter las cuerdas donde quieran ¿no? y la cola donde quieran ¿no? y que le dice ¿para qué sigues empujando si nunca vas a mover esa piedra no la vas a mover déjala ahí ¿para qué te pidió eso? ¿él te pudo ver sanado? él no te quiere él no te ama y le empezó a meter cizaña el cobre no escuchó siguió diciendo bueno voy a seguir y seguía esforzándose y decía no le he buscado nada más no le he buscado nada más llegó el día que terminó el año y al terminar el año hace una oración y le dice Jesús Jesús ya hice lo que tú me perdiste ya hice lo que no me perdiste pero la verdad no logré mover esa boca y por eso me siento muy frustrado se le aparece y le dice a ver ven para acá y le dice ¿por qué te sientes frustrado? ¿qué acaso yo te dije que tenías que mover la boca? yo lo único que te pedí es que me empujaras y me empujaste todo el tiempo y ahora fíjate en tu cuerpo todo ese esfuerzo que tú hiciste sanó tu sería y te dio fortaleza física porque yo nunca te pedí que me empujaras solo te pedí que me empujaras yo les invito que a todos nosotros este regalo que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros que no nos pensemos y nos dediquemos a culparnos ni a odiar ni a temer por aquello que Dios nos ha regalado Dios a cada uno de nosotros nos da una misión importante específica pero es una misión llena de amor pero si tú te estás mostrando por querer hacer cosas que no te corresponden Dios te va a decir no más te pique que la empujaras no más te pique que la empujaras y en ese momento que te sientas solo que te sientas un poco abatido no es un dulzín esa frase que lo dijo este hermano en esa canción porque me dijo que el Señor con sus dos hijitas en esta vida que le pertenece a Dios nunca la vivas ni agobiada ni angustiada porque vale la pena vivir y que mejor que vivirla con mucha querida pues esperemos que nos pasen esa gracia que así sea ahí la tengo para no tener la gente aplausos